Salvador Vanegas, ministro asesor de la Presidencia para Asuntos de Educación, informó que el próximo 3 de diciembre estará culminando el año electivo 2021. Ese día se prevé realizar carnavales estudiantiles de celebración de los logros alcanzados en un año complejo, pero con las escuelas abiertas y tomando las medidas de bioseguridad. Otra fecha importante es el corte evaluativo, como son los exámenes finales, que oscilarán entre el 27 de noviembre al 3 de diciembre. Todos los estudiantes harán la valoración de su aprendizaje total para promover de grado. Como parte de estos últimos días del ciclo escolar, el ministro puntualizó que a partir de esta semana se está instalando un proceso evaluativo y de reconocimiento que incluyen reconocimientos por centros de estudios, actividades municipales y una actividad de encuentro nacional evaluativo que se realizará el 25 de noviembre. Asimismo, anunció que se realizará el último encuentro pedagógico del año, donde los docentes hacen su valoración final del 2021 desde la perspectiva de los maestros y además preparan su jornada de capacitación de curso 2022, que tiene previsto realizarse el próximo 6 de diciembre. En cuanto a las promociones escolares, grado por grado se realizarán entre el 4 y el 10 de diciembre y el 13 iniciará la entrega de juguetes navideños que envía la Presidencia de la República. De cara al año electivo 2022, el pasado 4 de noviembre, la vocera del gobierno, Rosario Murillo, anunció la matrícula escolar de 1.768.895 estudiantes, equivalentes al 101% de la meta proyectada. Marcos Medina, Noticias 12.